Y ahora sí, vamos a charlar con Noralí. Noralí, el personaje que quizás más reconocemos todos de alguna manera. Si bien ella viene trabajando hace mucho, Concha del Río viene hace mucho presentándose en el teatro. ¿Cuánto hace que estás con Concha del Río? Y empezó siendo un personaje de un unipersonal que yo hacía solita para todo. Y ahí tenía sus siete minutos, diez minutos. Y fue creciendo. Y después, sí, cuando empezamos a hacer esta tanda de cabarets con Juan Parodi, con Kichi Gatti, ahí Concha en realidad estaba como conductora, pero más que nada como salvavache, porque entre número y número si pasaba algo la mandaban a Concha del Río. Y fue creciendo así. Se quedó con todo. Se quedó con todo. Mira Concha. Y Concha, en realidad la historia de Concha es que viene de como estar guardada mucho tiempo, se supone que triunfando en otro país, se supone. Se supone que triunfa en otros lugares. Y que en realidad, ¿qué pasó? Y nada. No pasa nada. ¿Dónde vive? Ella se autoproclamó y vive en un hotel de constitución ahora en este momento. ¿Pero qué última película había hecho que es muy interesante? Había hecho acá en la Argentina, cuando se tuvo que ir, Lleguas de Yapeyú, junto con Libertad Leblanc, dirigidas por Luis S.A. ¿Hizo desnudo en esa peli? Las dos, desnudo. Sí, ¿porque lo pedía el personaje o porque quería? Igual. Yo, 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 me explico que vamos a decir. No, yo quiero. Las dos estaban encaprichadas. Claro. Me gustaba. Igual el espectáculo que, por lo menos que yo vi en Cabaret, ¿te acordás? Va más allá de Concha del Río, porque es todo un, todo un grupo, todo un grupo desde que llegás al teatro que te va guiando, que la van cuidando de sus fans. O sea, tiene una mujer que la cuida para que no se le avalance. Ahí estamos viendo lo que es la llegada, supongo. Marley. Ah, eso fue en este estreno, ahora el 5 de mayo. Por el cambio de teatro. Que reestrenamos en el cubo. Y Marley me llevó, va, la llevó a la señora. Mirá, claro. Y ella, ella... El vestuario. El recibimiento impresionante. Sí, el vestuario es impresionante, lo hizo Pablo Bataglia, estoy feliz con eso. Y la idea es, a ver, vos vas llegando así, obviamente no siempre acompañada por Marley, ¿no? Claro. El día del estreno especialmente que llegué desde la calle. A Marley le paga bolos cada vez que va. Claro. Como él hace conmigo, como voy. Lógico, muy bien. Pero, no, después Concha del Río ya está dentro del teatro. Y en el espectáculo, ¿qué es? ¿Una biografía de Concha? No, el espectáculo es un cabaret que en realidad conduce ella, pero la idea es que el público cuando entra al teatro deje de ser público y se transforma en un cliente de este cabaret. Un cabaret viejo, decadente, con un personaje como el de Concha, que es media berreta, media decadente, media deslumbrante, irónica, punzante. Es un poco eso, ¿no? Ah, pensé que estabas hablando de la línea de la televisión. Pero qué lindo lo dice. Viste que bien, no sabes cuando se enoja lo bien que conjuga los garbos. A mí me encanta. A mí me gusta mucho el espectáculo, yo creo que es un excelente espectáculo, creo que es un hallazgo haber creado a Concha del Río. Yo la tuve en el refugio, o sea, no la tuve en Noralí, la tuve a Concha, Concha. Bueno, yo quería que viniera ella, te pido disculpas. Lo que pasa es que se levanta 15 para las 15, dice ella. Ah, 15 para las 15. Así que a esta hora es imposible. ¿Atendés vos? A esta hora. No, a esta hora tiene mucho. Está muy bien. Te quiero hacer una pregunta, Concha, el Río está en Facebook, ¿qué pasa con el personaje en Facebook? Y ahí está, se terminó muchachos, no hay más, no entran más amigos. ¿No hay más amigos? Se acabó el cupo. No, porque hay un cupo. Que te pone Facebook. ¿De cuánto? De 5 mil. Y ahí hay como mil y pico esperando, pero abrimos una página que es Concha del Río figura pública, que ahí es sin límite y ahí vamos. Pero es verdad que cuando se terminan los amigos, arrancás con Concha del Río 2, por ejemplo. A mí me contó un conocido mío, que te manda saludos, Jorge Moya de Radio Belgrano. Mandar un beso. Ahí está, le mandamos un beso. Que me dice que él es amigo de Piero, número 50, pero de Piero 2. ¿De Piero? ¿El cantante? Claro, pero de Piero 2. O sea, del segundo Facebook de Piero. Es como trucho. Le dije, Jorge, no te conviene ser amigo de Piero. Sí, no sé si me gustaría. Es como... No, claro. Quisiera decir que fue una experiencia muy buena. No, 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 no. Concha 2 no está. No, no, no. Si hay un grupo de fans, que ahí sí pueden entrar todos los que no son amigos. A ver, ¿es cierto que empezaste haciendo una especie de suplencia de Eda Bustamante o algo así? De doble de Eda Díaz. Eda Díaz, ahí está. O sea, ¿cómo doble de Eda Díaz? ¿Doble? ¿Sabes qué Eda Bustamante de Eda Díaz siempre le digo? Me lo confundo. Porque, ¿cómo hacías para hacer eso? Si no sos ni tan chiquitita, ni tan... No, pero dábamos... Sí, ella fue a Rosario, yo soy Rosalina. Sí. Y ella fue a Rosario a hacer un espectáculo que se llamaba El Humor en Celo y necesitaba una doble. Y yo fui a la audición y quedé como doble. Y bueno, me cortaron el pelo igual que ella, me tenían el pelo. Y en los momentos, digamos, era un unipersonal. Y había momentos que eran muy mágicos, que estaban muy bien logrados, que pasaban todos sus personajes. Y una era yo. Necesitaba otro. Vos se cambiabas y ella se cambiaba y así iban pasando. Y a partir de ahí me dio como que te... no sé si se adoptó, pero digamos, pegaste muy buena onda. Sí, sí, es que es como una especie de madrina. Sí, y aparte me trajo ella de Rosario a trabajar en ese espectáculo acá. Y para mí era impresionante ver... Te digo que todas las noches... En esa época se hacía de martes a domingo función. Qué bueno eso. Y todas las noches era verla y escucharla y saberme todo el espectáculo de memoria, porque es una parte, una persona que admiro mucho. Es muy buena humorista. O sea que ella fue la que te abrió, digamos, la puerta para llegar a Buenos Aires. Que en general Buenos Aires tiene como esa cosa monstruosa y maravillosa a la vez, ¿no? Como miedo y fascinación, ¿no? Sí, pero yo tenía 18 años, así que mucho miedo no tenía. Una inconsciencia. Sí, por adelante. Y en casa de chicos me voy, ¿cómo fue? Y en casa de chicos me voy me dijeron, bueno, dale, andá. Bien. Le dieron la pata a Eda y le dijeron, toma, llévate y va. Gracias, Eda. En ese momento creo que eran 18 australes. Lo que le dieron. 18 australes. Es como una forma elegante de decir que es una pensión. Claro. Una pensión de señoritas. De señoritas. Hoy serían hostels. Pero, ¿pero ya tenías talento a los 18 años? No, lo compró después el talento. Qué lindo que fue. Es así, ¿eh? No la peleé esa en oralista. No la peleé esa en oralista. La estoy elogiando. La ser doble con mucho talento. Perdón. La estoy elogiando. Digo, que qué bárbaro que a los 18 años pudieras hacer lo que estabas haciendo. Y evidentemente... Siendo una criatura. Evidentemente vieron algo en vos. Porque si no, no te hubieran dicho, veníte a Buenos Aires. O sea... Algo vieron. Claro. Y aparte la audición fue muy loca. ¿Te tenías que reír como Eda también? No, no. En realidad yo iba para ser asistente. No sabía que iba a una audición. Había otras actrices. Y yo no tenía nada preparado. No tenía nada. Pero aparte yo hacía dos años que iba a un grupo de teatro. Pero no sabía hacer nada. Y la había visto ensayar a Eda. O sea, sin emitir la voz. Hacía... Y pasa. Y cuando me toca a mí, digo, no sé qué hacer. Te puedo imitar. Así que fuera. Eda Díaz que no habla, que es muda. Hice lo que hizo ella. Necesitaban una doble, obvio. Perfecto. Alguien que era Eda Díaz muda. Qué buenísimo. Vos pensaste que era como Chaplin Eda Díaz. Claro. Conocías a Eda Díaz. Sí. Sí, sabías quién era Eda Díaz. Está muy bien. Y en Buenos Aires, ¿cuál fue el primer laburito? Además de este, obviamente, por el que viniste puntualmente. Bueno, ese fue el primero. Después me puse a estudiar con Berta Goldenberg. Que también quería mucho. Sí, sí. Y con quien ahora somos una especie de socias en el teatro anfitrión que tenemos. Ah, sos empresaria de teatro. No, no. Sos como el Rottenberg. El empresario de teatro. Sos un Rottenberg rosarino. Le pongo el hombro a un teatro independiente. Es el Rottenberg rosarino. Ay, te quiero pedir trabajo. Berta tuvo otros teatros. ¿Trabajo hay en el teatro? Hay trabajo. Ahí no hay un mango. Bueno, claro. Trabajo es lo que sobra. En casa también hay montón de laburo, ¿no? En lugares de escena. Nosotros trabajamos en teatro o estamos... Igual es para gente con talento. Claro, no puedo ir. No puedo ir. Claro. Y la pregunta era... ¿El cual la uno pegaste después cuando llegaste más o menos? Y después de eso, a ver... No, ahí ya empecé a estudiar y empecé a hacer muestras. Y por un tiempo no trabajé. Me dediqué a estudiar. Me parecía que había que estudiar. Y después sí, empecé a trabajar dirigida por Berta en el Rey se muere. De Ionesco. Se estrenó el 18 de septiembre de 1951. Uno en Francia y se sigue dando. ¿Fuiste? No, para joderte. Chompate también. Sí, te hace así, ¿viste? No, vos seguías, ¿eh? Como que no estás. Seguí, seguí. Ahí lo tenemos ahí. Y lo hacemos creer. Concéntrate en mi mirada. Soy muy mala para la fecha, Fede. Muy bien, horrible. Yo no me acuerdo ni cuando nací. No sé lo que hice, pero no sé cuándo. No sé cuándo. No importa. Y en televisión, cambiemos. En televisión lo primero fue Peor es nada. ¿Con quién? ¿Quién te tocó en escena? Con la escenita. ¿Qué escenita? Obviamente que decían la escenita. La primera, primera. Una pavada chiquitísima. No, no. La primera tuve que hacer una imitación de Luisa Culió. Ay, era difícil. Se llamaba, más allá de la general Paz, la sátira, que era más allá del horizonte. Lagunda hacía Grecia Colmenares. Me muero. Jorge hacía de Osvaldo Lapón. Me muero. Y el negro hacía... Del indio Catriel. Yanqué. Yanqué se llamaba. Era el indio. Claro. Se llamaba Yanqué Chupungué. Claro. Es verdad. Y ahí, entonces fue como tu primer debut que miedito, porque tenía la grande liga. Sí, era una selección. Y el problema se... Con buena gente, porque calculo que te habrán hecho sentir bien. Buena gente. Sí, sí. ¿Y ahí seguiste o fue la última despedida? Hice todo el año. El último año de peores nada en el 13, que fue el año 94. Y ya después sí, así participaciones en distintos programas y... Hasta que llegó Marley. Hasta que llegó Marley. Que te llevo de viaje. Me llevo de viaje. ¿Y tú? Conocés por lugares increíbles. Leía en un par de... Polinesia fue, que tenía... Polinesia, Kelly... Que comían cucarachas y esas cosas. No, no, ya no comía bichos. Sí, además ella no. No, no, aparte no está obligado a comer. Él come lo que quiere. Él come bichos, él pide el delivery. Sí, pero uno no... Yo he viajado y no he estado obligado a comer ningún bicho que yo no quisiera. Yo me llevo de la boca ha sido porque yo tenía ganas. Por decisión, pero... Por hambre, digo, ¿no? ¿Cuáles son los méritos? Lo pregunto inocentemente, no es con saña. Yo te diría que no te metas. Yo te diría, a ver, hay una cuestión. Hay un código, con amigo no. Bien. Eh, Noraly, que te vaya muy bien en el teatro. Eh... Tenemos que hacer una pausa urgente. Muchas gracias. Ay, me quedé intrigada con la pregunta. Teatro del Cubo. Teatro del Cubo. ¿Qué día? Los miércoles y jueves. ¿Qué hora? La noche, mañana, 20, 30 horas, el Teatro del Cubo queda en Celaya, 30, 53. Muy bien, señora. Bueno, vayan a ver este espectáculo, es divino, divino. El hecho de que participen no quiere decir que nadie los incomode, es un dato importante. Porque viste que ahora hay mucho show en donde te hacen participar, te toman el pelo y todos se ríen. Que no juegan a ser clientes y nada más. Claro, exacto, exacto. Así que vayan a verlos, es un espectáculo maravilloso. Podemos ir con la banda, dale, vamos, la banda, dale, va a ser divertido. Placer enorme, eh, que llenes, que agotes localidades. Vamos. Eh...